buenos días hoy te voy a mostrar cómo activar el modo ahorro de batería en tus alcatel 1s para eso hay que pulsar aquí arriba en la barra de estado y deslizar hacia abajo para ver las opciones de aquí lo mismo hacemos pulsando aquí en la pantalla y ahora hay que buscar el modo ahorro de batería yo lo tengo aquí vamos a activarlo y ya tenemos el teléfono en modo ahorro de batería también para desactivarlo hay que hacer lo mismo pulsar en la barra de estado deslizar hacia abajo dos veces buscar el modo y desactivarlo pulsando en el icono también cuando presionamos el icono podemos entrar aquí en los ajustes de la batería aquí también tenemos el modo super ahorro y aquí cuando pulsamos en modo ahorro normal podemos activar la opción de abertura temporal y eso significa que entre las horas que podemos establecer aquí este modo se activará automáticamente y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal